Es en cartografía de la SAT. Hacemos registro de audio, de cosas, de reconectación, de recursos. Es como una fotografía de este lugar. Se recoge el datos, textos, videos, audio, minutos. Pero lo que a mí más me interesa realmente es el ejercicio del movimiento agente, en la actividad, en la que sí se repiente, en la actividad. Nosotros estamos asimilados desde el trabajo a la casa, como que tenemos muy claro el punto A y el punto B y sabemos cómo llegamos más rápido y a pesar de que todos los días caminemos por los mismos lados, nosotros detenemos a que nos va a ir. Y los que manejan todo el taller, no son ni siquiera ellos, no son ni siquiera ellos. Es como que uno es el que da información de hacia dónde vamos con los cuales vienen. Paramos 5 o 6 minutos nada más. Volvemos a lanzar. Claro, nosotros podemos ir dibujando cosas del recorrido, escribiendo cosas, pero la verdadera etnografía es en el lugar. Que trasnoten todo en el lugar, pues. Claro. Esc특cán Occupado Scupado a entender esos lugares que podemos decir a la Plaza Botero yo paso por ahí todos los días pero a escucharla nuevamente a experimentarla de otras maneras que hay un poco de estructura sonora y 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